A la Divina Misericordia por la liberación de Arelis Espinal, a la Virgen de la Altagracia y a la Santísima Trinidad por liberación de Arelis Espinal, a la Santísima Trinidad por liberación de Lenny Jiménez y Felina Tejada, a la Virgen de la Altagracia por la sanación y liberación de las familias Bonifacio Torres, Castro Bonifacio, Espinal Bonifacio, a la Virgen de la Altagracia por liberación y conversión de Pedro Wilfridin y Génesis Ortega Santos, por liberación y sanación de Ivonne Altagracia, Lisbeth Espinal, Carlos Carina, Katherine Cruz, por liberación de la familia Muñoz Hernández, por la salud espiritual de la familia Moronta y su reconciliación por la salud de Olivia Moronta, a Jesús sacramentado y a la Virgen de la Altagracia por liberación de Rudy Manuel Morán, a la Virgen de la Altagracia por la protección de tres hijos y pidiendo un favor a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, dando gracias por los favores recibidos, a Jesús sacramentado, al Arcángel Miguel por liberación de Rafaelina, Rachel, Rafael, Alexander, Andrea Regla, Domingo Olivo, Eliana, Irma Amarante, Ramón Núñez, María Aureña, a la Santísima Trinidad, a la Virgen de la Altagracia por liberación de Keila Tavares y familia, a la Virgen de la Altagracia por la salud de Rosagna, a Altagracia Vargas, a Jesús sacramentado por liberación e iluminación de los caminos de una persona, al Espíritu Santo, a la Virgen de la Altagracia por liberación del matrimonio de Antibatista, a Jesús de la Misericordia por liberación de Esther Altagracia, a la Virgen de la Altagracia en acción de gracias y pidiendo varios favores. Al Divino Niño en acción de gracias por los 15 años de vida de Daniel de León Santos, por los 85 años de vida de Doña Anselma García y los 59 años de unión matrimonial de Juan Antonio Méndez, María Pilar García de Méndez y los 54 años de matrimonio de Ramón Antonio Díaz y Lourdes del Carmen Teng de Díaz Negrita. En su primer día, Mili Vargas. Segundo día, Virgilio Pérez. Tercer día, Mariano Rivera e Eunice María Tavares de Rosa. Cuarto día, Juan Matías. Quinto día, Tomás de Jesús Vargas e Eulalia Estrella. Sexto día, María Rafaela Domínguez. Séptimo día, Quisqueya Toribio. En su tercer mes, Francisco René Ortiz. Séptimo mes, Virginia del Carmen Hernández. Altagracia Cava, Carmen Saite, Fiordaliza Altagracia Espinal, Ramón de los Santos Batista, Gómez, Manuel Lora Castro y José Núñez. Víctor Manuel Balbuena, en su quinto mes. Aniversario de Ovidio Cruz Almonte y María Trinidad Vázquez. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con muchísima alegría nos reunimos en el Santuario Parroquia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, para celebrar la Santa Eucaristía. Hoy celebramos con gozo la fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios. Él ha querido darse a conocer y hacerse presente a toda la humanidad a través de su Hijo nacido en una familia humilde y sencilla. En Cristo, adorado por los magos, podemos decir, con voz fuerte, todos somos hermanos. Es lo que significa esta fiesta de hoy. Dios ha roto todas las fronteras y nos hace una familia universal de hijos suyos y de hermanos. Con el canto de entrada recibimos al Señor que se hace presente a través de su ministro. Puestos de pie, cantamos. Venid fieles todos, entorando himnos, venid jubilosos, arren, venid. Hoy ha nacido el Rey de los Cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebrar la epifanía del Señor cada 6 de enero es celebrar la manifestación. Dios se muestra, se da a conocer, no viene para uno o dos, sino para todas las naciones. Y damos al Señor perdón por todas las veces que hayamos sentido que Él es solo nuestro, marginando a otros, queriéndolo aprisionar, retener. Y damosle al Señor perdón al iniciar esta celebración de la solemnidad, de la epifanía. Dejemos que Él nos renueve con su gracia, con su amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bueno y misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito, a los pueblos gentiles, por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Con mucha atención, escuchemos. Lectura del profeta Isaías. Los reyes al resplandor de tu aurora, levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos, entonces lo verás, radiante de alegría. Cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efab. Vienen todos de Zabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que en sus días florezcan. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que los reyes de Tarse y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente. Y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. El evangelista San Mateo nos cuenta uno de los episodios más bellos de la infancia de Jesús. El homenaje de los reyes magos. Puestos de pie, por favor, escuchemos. Cante al Señor toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos El Señor es nuestro Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús nació en Belén de Judá En tiempos del Rey Herodes Entonces unos magos de Oriente Se presentaron en Jerusalén Preguntando ¿Dónde está el Rey de los judíos Que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella Y venimos a adorarlo Al enterarse El Rey Herodes se sobresaltó Y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos pontífices Y a los letrados del país Y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judá Porque lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá No eres ni mucho menos La última de las ciudades de Judá Pues de ti saldrá un jefe Que será pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto A los magos Para que le precisaran El tiempo en que había aparecido La estrella Y los mandó a Belén Diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente ¿Qué hay de ese niño? Y cuando lo encuentren Avísenme Para ir yo también a adorarlo Ellos Después de oír al Rey Se pusieron en camino Y de pronto la estrella Que habían visto salir Comenzó a guiarlos Hasta que vino a pararse Encima de donde estaba el niño Al ver la estrella Se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María su madre Y cayendo de rodillas Lo adoraron Después Abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro Incienso Y mirra Y habiendo recibido en sueños Un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se marcharon a su tierra Por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos La manifestación Que hace Dios de su Hijo A todas las naciones Nos garantiza Que a nosotros Nos toque su gracia Su salvación Su buena noticia Por eso Las lecturas Nos invitan A la alegría A estar activos A levantarnos No acostarnos O hincarnos Y postrarnos Y no Levántense Nos dice El profeta Isaías Levántense Brilla Jerusalén La estrella Está Ahí a la A la vista Déjense Guiar La manifestación El mostrarse El revelarse De parte de Dios Nos garantiza También Que no es un acontecimiento El de la encarnación Para un grupito De iluminados Religiosos Jefes O O encargados Líderes De los pueblos Sino para todos Los pueblos Nos invita A vivir La fe Como un proceso De búsqueda Como los reyes Magos Posiblemente No fueran Ni magos Ni reyes Sino Buscadores De Dios De la verdad De la revelación Buscadores De la realización De la promesa De Dios Un proceso De búsqueda Que nos conduzca A encontrarnos Con Jesús De manera Sincera A reconocerlo Como el Salvador Y adorarlo Como el Emmanuel ¿Cómo adoramos Nosotros? Sería solamente Adoración del Santísimo Por ejemplo Orando en silencio Orando en comunidad Cantando Y de rodilla No adorar a Dios Significa Aceptar su palabra Vivirla con gozo Encontrarnos Con los hermanos Y reconocer ahí La presencia De Dios Como reconocieron En ese Diminuto niño Que había nacido Junto a su madre María Reconocer en ese Niño Al Salvador Al Mesías Al Prometido Jesús se manifiesta Como el cumplimiento De la promesa De Dios Escondido En esa pequeñez En esa fragilidad En ese niño Blandiningo Sin huesos Formados Todavía Pero presente Fuerte Amoroso Para vivir La buena noticia De parte De Dios Un llamado A vivir La fe Como un camino Sin regreso A lo de ayer Sino avanzando Al mañana Que es La salvación Los magos No regresan Por el mismo Camino Su vida Ha cambiado El encuentro Con Jesús Lo ha transformado Ya no obedecen Al rey Herodes Que quería saber Donde estaba Para liquidarlo Sino que obedecen Al Espíritu De Dios Que te habla Que te dice Que te Donde te orienta Ese Espíritu Santo Paráclito Que nos acompaña A nosotros También En medio De las dificultades En medio De la crisis sanitaria Las crisis Varias Dejemos Que el Espíritu Nos hable Él es la estrella De hoy Para movernos Desde el interior Hacia El discernimiento De la voluntad De Dios Y el compromiso Definitivo Y radical Para vivir Esa voluntad Que siempre Estará a favor De la vida De los empobrecidos De los necesitados Que se nos manifieste También a ti Y a mí Ni en el corazón Esa presencia Del Dios Con nosotros Que así sea Al pesebre santo De Belén Llegaron los magos Llevando regalos Sí señor Llevando regalos Orencia y Simirra A los pies Del niño Dejaron Y reverenciaron La señora Que estaba a su lado Toleto de la Toleto de la Arriba en el cielo Los ángeles cantan Toleto de la Toleto de la Los niños En ronda Bailan Una salve De quisqueya linda Sí señor También le llevamos Al pesebre santo De Belén Bonitos regalos Estas navidades A los pies Del niño Dejamos Amor y perdón De rodillas Los dominicanos Toleto de la Toleto de la Arriba en el cielo Los ángeles cantan Toleto de la Toleto de la Los niños En ronda Bailan Una salve Oremos Hermanas Y hermanos Para que nuestra Celebración De la Epifanía Del Señor Y todos Nuestros actos Y vivencias Sean agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su Santa Iglesia Mira Señor Los dones De tu Iglesia Que no son oro Incienso Y mirra Sino Jesucristo Mismo Tu Hijo Al que aquellos Dones Representaban Y que ahora Se inmola Y se nos da En comida Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario De ver Nuestro Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Bueno Y eterno Porque hoy Has revelado En Cristo Para la luz De los pueblos El verdadero Misterio De nuestra Salvación Pues al Con Al manifestarse Cristo En nuestra Carne mortal Nos hiciste Partícipe De la gloria De su Inmortalidad Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con todos Los coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor 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 El cielo Y la tierra Proclaman Su gloria O salga O salga En las alturas Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Bendito El que viene En nombre Santo del Señor O salga O salga ES El fútbol Es el Señor Santo Santu Santo 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 Santu Es el Señor Santo 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 Es el Señor es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su manifestación a todos, los pueblos, los pueblos, y ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, nuestra vida, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra, llamada hoy también a revelar tu presencia en el mundo a través de nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro apostolado, nuestra consagración. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Freddy Breton, la conferencia episcopal reunida desde ayer para seguir tratando los temas que nos hacen vivir la misión. Y con todos los pastores, gente, hombres y mujeres que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Gracias. 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 Entiendo que reine la paz en su corazón para fortalecer la fe, la esperanza y la alegría de vivir en su amor. ¿Qué me traes? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Gracias Señor por permitirnos recibir la comunión por las puertas de la iglesia abiertas para seguir fortaleciendo nuestra fe. Hemos visto salir la estrella del Señor y venimos con regalos a adorarlo. Oremos. Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre Señor, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos dándole gracias a Dios por el aniversario 15 de la unión entre Daniel de León Santos. Perdón por la vida de Daniel de León Santos que está cumpliendo 15 años. También dándole gracias a Dios y a la Virgen por los 85 años de vida de Doña Anselma García. 85 no se cumplen todos los días, pero todavía le auguramos otros 15 o 20. Por los 59 años de unión matrimonial de Juan Antonio Méndez y María Pilar García de Méndez. Y los 54 de Ramón Antonio y Lourdes del Carmen Ten Díaz Negrita. Todos estos aniversarios nos hablan de la vida que fluye, la nuestra también, no la dejemos ir, vivámosla con conciencia cada día y dejemos que el Señor se aparte. El mismo se nos muestra, el mismo se manifiesta, es la epifanía del Señor. Pues ya ustedes han visto el decreto, se nos permite celebrar tres días a la semana, por lo tanto lo vamos a hacer hoy miércoles, viernes y domingo. Los demás días y a las demás horas serán virtuales. Los días que nos toque celebrar, celebraremos temprano a las seis y media de la mañana, el viernes y a las doce del mediodía. Y el domingo, siete de la mañana y diez de la mañana, como lo hicimos el domingo pasado. Y si no, celebramos a las siete, a las ocho y media y a las diez y media. Y así tenemos tres celebraciones el domingo. La vida sigue, nosotros también dejémonos bendecir por el Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios y gracias hermano del canal Super TV 55 y Ave María TV y otros medios que transmiten esta celebración eucarística desde el Santuario Parroquia, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Dios nos dé muy buen día a todos y hasta mañana, si Dios quiere. Dios nos dé muy buen día a todos y hasta mañana, si Dios quiere. Demos la bondad del Rey de los hombres que nos trae la paz. Llega la Navidad. Gracias. Gracias.